Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ejércoles. Estamos viendo finales de partida, finales de torre. Veremos a continuación la posición activa de las piezas en los finales de torre. Este aspecto de la supremacía de posición en los finales de torre no necesita muchas aclaraciones. Si nuestro rey está colocado en el centro del tablero y su oponente se esconde en un rincón lejano, ya es un gran tanto en favor nuestro. Si nuestra torre se activa en tanto que la del enemigo se encuentra escondida en algún sitio y ocupa un lugar pasivo en la posición, nuestro contrapeso es indiscutible. Un papel extremadamente importante en el final de partida de torre lo juega la distancia de la supremacía. Con un ataque armónico de los peones, las torres y el rey, cohibiendo paulatinamente al enemigo, se han ganado muchas partidas de final de torre. Usted tiene que discernir este método de la presión a distancia en los finales de torre, ligado con el gradual mejoramiento de la posición de las propias piezas. El papel del rey es particularmente importante en el final de partida de torres. En la práctica aparecen muchos casos en que el rey se defiende irrumpiendo en la masa de peón enemigo y no solamente fuerza tablas ante el retroceso de dos o más peones, pero en su momento incluso ayuda a ganar la partida. Cuando el jugador consigue hacer retroceder al enemigo a la última horizontal, tiene posibilidades particulares para ganar. En este caso, el rey y la torre pueden crear una auténtica red de mate y con ayuda de la amenaza lograr decisivas ventajas materiales. Por eso el jugador tiene que vigilar siempre cuidadosamente a su rey, no permitiendo que el enemigo lo haga retroceder en una posición incómoda y pasiva y por el contrario intentar por todos los medios colocar en tal posición al rey enemigo. Alequín maniobraba con gran arte en el final de la siguiente partida donde su supremacía era una disposición más activa de sus piezas. Veremos una partida jugada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el año 1938, con las piezas blancas, Grau, campeón de Argentina, y con las piezas negras, Alexander Alequín, entonces campeón mundial de ejércitos. La partida es un peón dama, d4, caballo f6, c4, e6, caballo c3, alfil b4, defensa ninsois, dama c2, la línea de capa blanca, d5, c por d5, dama por d5, e3, c5, a3, alfil por c3, b por c3, enroque, corto, caballo f3, b6, alfil e2, c por d4, c por d4, alfil a6. Alequín adopta la misma variante que adoptó contra él el Dr. Ewey en el match del campeonato del mundo. Las negras cambian el importante alfil y se apoderan de las primeras líneas abiertas de la línea c, ¿no es cierto? Las blancas están despojadas de la posibilidad de conseguir, aunque sea, alguna supremacía. El blanco continúa acá con enroque corto, torre c8, dama a2, caballo e4, dama por d5. Equivocación seria. Las blancas congelan a su alfil de campo negro y dejan en completo dominio del enemigo las importantes casillas c4 y e5. Correspondía continuar la lucha por la casilla central de la siguiente manera. Alfil por a6, caballo por a6 y alfil d2. Pero tenemos esta equivocación, e por d5, alfil por a6, caballo por a6, alfil d2, torre c2. El final de partida significativamente mejor para las negras. Domina en la línea abierta c, su caballo es más fuerte que el encerrado en la jaula de peones del alfil de las blancas. A las blancas se le presenta el difícil problema de contener la muy comprometida posición. Veremos cómo el negro va aumentando paulatinamente su ventaja. Torre f, d1, torre a6, domina el soluto de la columna c. Alfil e1, f6, es importante arrebatar al caballo blanco el punto e5, al mismo tiempo se abre un camino, un caminito al centro para el rey de las negras. Torre b, torre d, a b1, caballo b8. Una pequeña imprecisión del campeón del mundo, dejando escapar la feliz posibilidad realizada por la descuidada jugada de Alekín. Después de... Ahora el blanco tenía la posibilidad de jugar inmediatamente, torre b5, torre d8, a4, seguido de a5. Y el juego se enderezaba de un modo ejemplar. Así, una jugada descuidada de Alekín podía seguir a estropear todo lo conseguido en sus precedentes. Finas maniobras. La correcta era rey f7, torre b5, rey e6, a4 y caballo d6 con mejor posición de las negras. Pero, caballo b8, a4. La jugada correcta, la acabamos de comentar, era torre b5, a4, caballo c6, h3, a a5 correspondía a caballo por a5, alfil por a5, b por a5, torre por a5, imposible, deriva torre c1 y mate en la primera línea. Entonces, h3 dándose un aire, caballo d6, caballo d2, si a5 venía simplemente b5 con un peón pasado. Caballo d6, caballo a5, caballo b3, caballo por b3. Alekín cambia gustoso los caballos, ahora en la sube vacía su caballo sobre el pasivo alfil de las blancas, se hace más visible todavía. Torre por b3, rey f7. Torre por b3, b1, rey f6, alfil b4, torre b8, dudosa. El descuido ha entorpecido notablemente el triunfo al campeón del mundo. Es fácil convencerse de que el caballo negro en esta posición es mucho más fuerte que el alfil del enemigo. Por eso el cambio de estas piezas no les va en absoluto a las negras. De continuar jugando con el caballo, Alekín podría ganar mucho más fácilmente la partida de esta manera. Caballo e4, alfil e1, si f3, caballo g3, seguido de caballo f4, f5. Y caballo h4, con una ventaja absoluta. Entonces, tenemos alfil e1, torre e2, a5, b5. Torre por b5, torre c a c2, torre b7, g5. Torre por a7 y caballo por f2, con un ataque de mate imposible de rechazar. Además, no merece la pena lamentar el descuido de Alekín, ya que ahora resulta un interesantísimo final de partida de torres que lo haremos a continuación. Torre b8, alfil por d6, rey por d6. El final de partida de cuatro torres es provechoso a las negras. Sin embargo, su supremacía es menor que cuando se conservaban en el tablero las piezas ligeras. El contrapeso a las negras consiste en una disposición más activa del rey y de la torre que está en c2. Y también en la posibilidad de crear un peón de paso en el ala de dama. Sin embargo, pese a la abundante ventaja de posición, el triunfo a las negras no se logra fácilmente. Y aparece como consecuencia del gran arte de Alekín en las siguientes maniobras. Es tan grande la tendencia a tabla del final de partida de torres, como decían los rusos, los finales de torres no los gana nadie. Porque cuesta conducirlos muy bien. Aquí tenemos g4, a6, rey g2, rey c6, torre c1, torre c4. Brinda al enemigo la posibilidad de crear otro peón de paso en c4. Grau naturalmente renuncia a tal amabilidad. Rey f3, torre c8, rey e2, rey b7, torre c4. La desgracia de las blancas es que de cualquier manera tienen que evitar el final de partida de peones. Ya que en él dirá la última palabra el alejado peón de paso de las negras en el ala de dama. Al mismo tiempo, la toma en c4 con el peón ya no asusta a las blancas. Porque su rey se ha acercado y puede luchar ventajosamente, incluso con dos peones de paso ligados del enemigo. Por lo tanto, las negras, con muy buen criterio, juegan torre c4. Rey d3, rey c6, h4, a5, f3, torre b4, rey c3. b5, ahora las negras tienen un peligroso peón de paso en a5. Y aunque las blancas no han perdido en absoluto el tiempo, su centro de peones se pone en movimiento y la partida se hace en extremo aguda. al parecer, por muchas posibilidades que tengan las negras para la victoria, los peones centrales de las blancas son tan fuertes que eliminan cualquier esperanza de realizar la fuerza del peón pasado en a5. Sin embargo, las negras tienen camino para la victoria. Les ayudará a ganar piezas más activas que rápidamente podrán cohibir al rey de las blancas hasta el extremo del tablero. a4 Buena jugada, preparándose a rechazar al rey de las blancas todavía más lejos hacia el extremo del tablero por medio del jaque en b3. Las blancas no están en condiciones de prevenir esto sin pérdida de material. torre e1 La rápida D5 conduce a interesantes complicaciones. Entonces, la descuidada respuesta torre por e4 no era muy buena debido a rey de 3 torre por g4 torre c1 torre g6 rey de 4 f5 torre b1 jaque y la posibilidad está más bien del lado de las blancas. por eso las negras no pueden atacar enseguida en la jugada e5 sino que sino que a d5 rey c5 muy buena jugada d6 que es una buena jugada también torre por e4 torre por d7 torre por d4 torre por d7 torre por d7 torre a5 la táctica pasiva buena actividad del blanco y el mejor final de partida que escogieron porque la táctica pasiva escogida por la blanca en la siguiente jugada le lleva rápidamente hacia la perdición con esta es una jugada pasiva torre 1 torre b3 jaque expulsando al rey blanco de su buena posición rey c2 rey c4 e5 a3 otra fuerte continuación imponiendo el peón de paso e6 torre b2 jaque un muy buen jaque intermedio para obligar al rey a bajar a la primera línea rey c1 y ahora una exquisita jugada torre b7 rey c2 no es posible e7 debido a a2 rey c2 torre por e7 ganando este final mucho más fácil que la partida entonces rey c2 torre e7 h5 rey d4 rey b3 rey d5 rey por a3 vean ustedes lo que se ha alejado al rey blanco de sus propios peones y eso es fatal lo que comentamos al principio de la partida g5 buena jugada hubiese sido una torpeza apresurarse con torre e6 debido a torre d1 jaque rey c6 no rey e5 por la dinámica jugada torre d7 rey c6 y nuevamente estaría alejándose el rey negro de la parte importante y retrasando su victoria entonces tenemos g5 h por g6 h por g6 la lejana posición del rey suprime a las blancas cualquier esperanza de salvación todavía correspondió rey b4 torre por e6 torre d1 jaque rey e5 torre 1 jaque rey d6 torre g1 torre e3 muy bien jugado rey c4 rey e5 torre g2 rey f4 rey d5 rey torre g3 torre f2 torre o mejor dicho rey g5 y abandonando las blancas debido a que si se continuara con en esta posición con rey e6 viene torre por g5 y si hace esa jugada vendría esta simple movida entrando en un final de partida absolutamente ganado por las negras ustedes verán hacer esa jugada y acá está absolutamente perdida entonces bonita partida Alexander Alekin un buen ejemplo de finales de torre posición final de la partida espero que les haya agradado vuelvan a hacer esta partida es interesante repasar no hacerla solamente una vez volverla una y otra vez a ver estos finales para que ustedes vean lo difícil que es conducir muy bien los finales de torre porque hasta los grandes jugadores y campeones del mundo se equivocan muchas veces muchas gracias y nos veremos prontamente con más finales de partida aquellos que no se han podido suscribir los hinto a que se suscriban en el canal y tienen la oportunidad de repasar todo el material que hasta la fecha he subido en mi canal propio de youtube muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto